¡Arrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos con valor por la internacional! ¡Arrumémonos todos en la lucha final! ¡Arrumémonos todos en la lucha final! ¡Arrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos con valor por la internacional! ¡Arrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos con valor por la internacional! ¿Qué significa económicamente para el país que este campo haya sido entregado a Ecopetro? Bueno, significa, es un logro muy importante tanto para el país, los trabajadores, para la organización sindical y para las comunidades. ¿Qué significa la entrega o volver a recoger campos rurales pero una operación directa? Primero que todo, beneficios en tributación pero también en regalías en los cuales son 240 millones de dólares de aquí hasta la finalización de la extinción total del contrato. Segundo, los trabajadores ganan porque se benefician de la aplicación de la convención colectiva de trabajo vigente entre el abuso y Ecopetrol. Tercero, ¿qué gana el país? El país gana pues una empresa mucho más sólida con 60 mil barriles que le estaban quedando a Pacífico y Rubiales, hoy le quedan a nuestro país y en manos de Ecopetrol. Por lo tanto, tener y sumarle 60 mil barriles es prácticamente llegar a una de las metas que tenía Ecopetrol para el año 2016. Bien, Edwin nos acompaña en este momento porque maneja muy bien el tema pues de las cifras. Edwin, ¿cuántas reservas tenemos? ¿Cuántos barriles por día? ¿Qué se espera de aquí en adelante en cuanto a producción? Bueno, las reservas probadas que hoy tiene este campo eran 750 millones de barriles, hoy le quedan 350 millones aproximadamente al año 2025 ya prácticamente este campo empieza a declinar en su producción. Segundo, que se van a hacer en este campo alrededor de 1.025 pozos nuevos en la cual se pretende incrementar la producción de 135 mil y subirla más o menos, elevarla hasta los 170 mil, 180 mil barriles, es lo que pronostica Ecopetrol según las cifras entregadas. Y tercero, pues nosotros le queda al país, esas grandes reservas que hoy tienen aquí sepultadas en estos grandes terrenos, son 56 mil 900 hectáreas que comprende el campo de Rubiales y Pirirí y en el cual pues nosotros venimos hoy a hacer aquí soberanía nacional. ¿Cuánto se aspira en términos pues de reservas? Reservas, ya lo repetí, son 350 millones de barriles que hoy están ya aprobadas para este campo. Bien, es entonces Edwin Castaño contándonos de lo que significa en materia económica que hoy Ecopetrol opere este campo, el campo de Rubiales que antes había sido pues operado, gerenciado por la multinacional canadiense Pacific Rubiales. Edwin, muchas gracias por acompañarnos, vamos a estar teniendo en nuestro programa diferentes invitados. Edwin, muchas gracias por habernos acompañado en el programa. No, muchas gracias a ti, Lina, por venir aquí hasta este campo en las lejanías del Meta, 180 kilómetros que estamos alejados con unas difíciles condiciones, pero aquí estamos haciendo patria. Muchas gracias a ti y a todos los televidentes. Claro que sí, como Edwin lo manifiesta, en este lugar hemos llegado bajo unas condiciones de clima bastante difíciles, ha sido pues todo el tema, la lluvia nos ha acompañado en esta travesía a Campos Rubiales, las condiciones del clima, las condiciones de la carretera, pero nada de esto ha impedido que la organización sindical llegue hasta este punto. Aquí fueron recibidas las organizaciones sociales, las organizaciones defensoras de derechos humanos y sindicatos que acompañan al abuso, también por las comunidades. Hay que decir que las comunidades han sido también las más afectadas en temas ambientales, en temas sociales, puesto que la multinacional canadiense Pacific Rubiales poco o nada invirtió en esta zona de Campos Rubiales. Vamos a la pausa, ya regresamos con más de nuestro informativo. Una convención colectiva establece y cuida las relaciones de trabajo en una empresa. En Ecopetrol tenemos una convención colectiva y en ella está pactado que las jornadas de trabajo son de 8 horas diarias. Más aún, cuando los trabajadores en las refinerías están expuestos a grandes cargas laborales, agentes químicos, agentes tóxicos, altos niveles de ruido y altas temperaturas, entre otras. Obviamente esto genera más desgaste físico y mental a comparación de otros trabajos. Por esta razón y muchas más, dile no a los turnos de 12 horas. Seguimos en nuestro programa desde el campo de Arrayanes, aquí en Campos Rubiales. Ahora me acompaña el presidente de la Junta Directiva Nacional de la USO, César Loza. César, ¿qué significa para el país la reversión de este campo? Bueno, es satisfactorio para la organización sindical que hoy se esté materializando este sueño por el que tanto hemos luchado. En el año 2011 lanzamos una campaña pública abierta para buscar pues que la opinión nacional, para que las diferentes formas de expresión de la sociedad nos acompañasen en esta pelea y buscar que los campos petroleros que estaban siendo operados por la multinacional canadiense Pacific Rubiales a través de su filial Meta Petroleum pasaran al control de Ecopetrol una vez finalizar el contrato y eso es lo que estamos celebrando a partir de este primero de julio. Con esta decisión ganan tres actores importantes. Primero, gana el país porque Ecopetrol se fortalece, va a recibir 65 mil barriles diarios adicionales a su canasta de producción. Segundo, ganan las comunidades, ganan las regiones pues de la explotación petrolera y también del país pues en zonas a nivel nacional. Como quiera que las regalías pasan del 20 al 32% a raíz de este cambio de contrato, de esta operación directa de Ecopetrol. Y tercero, ganan los trabajadores porque se les debe aplicar la extensión de la convención colectiva que tenemos suscrita como Unión Sindical Obrera con Ecopetrol y por supuesto que eso está precedido de una tarea que tenemos que adelantar como organización sindical para buscar que Ecopetrol le aplique esa convención a los trabajadores directos y también a aquellos compañeros al servicio de firmas contratistas. César, decirlo y ratificar una vez más que este es un logro de la lucha de la Unión Sindical Obrera. Por supuesto, es un logro de la pelea que ha adelantado la Unión Sindical Obrera y las comunidades, es un paso más. No nos podemos olvidar que Ecopetrol nació precisamente de una pelea en 1948, de la famosa huelga de 1948 que desarrolló la USU y las comunidades en el Magdalena Medio, en Barranca Bermeja concretamente. Posteriormente nuestra empresa se ha ido fortaleciendo con las reversiones como la reversión de la concesión barco en Dina 540 en el Neiva. Así ocurrió en Cazave y todos los campos petroleros han pasado precisamente de luchas que hemos adelantado conjuntamente con las comunidades. Ahora el 4 de julio se va a dar también el paso a Ecopetrol de Campo Cusiana con una producción estimada de 15 mil barriles de crudo equivalente y tenemos un reto a mediano plazo, de una vez queremos manifestarlo a través de este importante espacio del sindicato de manera formal. La USU va a pelear de la mano con las comunidades, vamos a adelantar la lucha política, la movilización para que esos campos petroleros de Puerto Boyacá que hoy están siendo operados por la multinacional Indochina Manzarrobar y que producen diariamente 45 mil barriles, en el año 2020 pasen a ser controlados directamente por Ecopetrol como está ocurriendo hoy aquí en Campo Rubiales. César, es importante decirle a todos nuestros televidentes, a toda Colombia que Pacífico Rubiales abandona este campo pero sigue operando en esta misma zona como es en Campo Kifa. Sí, claro. Pacífico Rubiales tiene unos contratos de asociación con Ecopetrol, dos contratos aquí concretamente, uno, el contrato de asociación Pirirí, esos campos pasan a manos de Ecopetrol y los campos de Rubiales que pasan a manos de Ecopetrol. Por supuesto que la empresa tiene otro contrato aquí cerca, creo que es en el 2023 o 2024 que ese contrato también se cumple y por supuesto que estaremos ahí pendientes para seguir luchando en el fortalecimiento y crecimiento de Ecopetrol. Bien, en esta formalidad que se hizo en la entrega del campo estuvo presente el presidente de Ecopetrol, el ministro de Minas, ¿cuáles fueron como esos compromisos que realizaron a través de las peticiones hechas por la organización sindical y las comunidades? Porque vemos el acceso a este lugar, por ejemplo, las vías. Bueno, en este evento protocolario estuvo presente el ministro de Minas, el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el presidente de la empresa, el presidente del sindicato UTEN y el presidente de la USO y por supuesto varios dirigentes de la organización sindical. Y aquí hubo una serie de compromisos, el sindicato en lo particular, la USO, planteó la importancia que Ecopetrol reconozca a las comunidades, que se comprometa a participar en el ejercicio para cambiar las condiciones de vida de estos habitantes, que es necesario que Ecopetrol se comprometa con ese ejercicio de perforar pozos para garantizar el suministro de agua potable a estas comunidades, que además participe en la construcción, en la modificación, en el arreglo de estas vías, porque realmente son trochas que se mantienen después de más de 20 años de explotación petrolera. Y le planteamos a Ecopetrol al final en la intervención una frase muy concreta, y es que en el corto tiempo se sienta que las condiciones cambian porque llegó Ecopetrol, que se demuestre realmente que hay presencia del Estado y en ese sentido como USO por supuesto estaremos acompañando la lucha de estas comunidades y que esos compromisos se cumplan. Y de la misma forma al presidente de Ecopetrol se le planteó que se tenga en cuenta la mano de obra local, así se comprometió a que las actividades no calificadas van a ser desarrolladas con mano de obra local 100%, esperamos que eso se cumpla, además hizo un planteamiento que esperamos se cumpla y que consideramos que es un buen gesto, y es que van a quitar esas mallas que colocó la multinacional Pacific y que divide y aísla completamente el campo del resto de comunidades, entonces consideramos que es un avance y ojalá se pueda materializar. Creemos que es mejor que estos campos sean de Ecopetrol, que se fortalezca la empresa colombiana de petróleos, que se fortalezca el patrimonio público. César, muchas gracias. Un saludo muy cordial y nos vemos pues en esta cotidianidad y en la lucha del sindicato. Era el presidente de la Junta Directiva Nacional de la USO hablando de todo lo que tuvo que ver con el tema de los actos protocolarios que se realizaron aquí en Campo Arrayanes con la presencia del ministro de Minas y con diferentes personalidades, desde luego el presidente de Ecopetrol, unas peticiones hechas por parte de la USO y de las comunidades para que haya mayor inversión social, como lo es el mejoramiento de vías en educación, en salud y en la posibilidad de empleo para todos los habitantes de esta zona, sobre todo para las comunidades indígenas. Vamos a la pausa y ya regresamos desde Campo Rubiales con el Semanario Obrero. Una convención colectiva establece y cuida las relaciones de trabajo en una empresa. En Ecopetrol tenemos una convención colectiva y en ella está pactado que las jornadas de trabajo son de 8 horas diarias, más aún cuando los trabajadores en las refinerías están expuestos a grandes cargas laborales, agentes químicos, agentes tóxicos, altos niveles de ruido y altas temperaturas, entre otras. Obviamente esto genera más desgaste físico y mental a comparación de otros trabajos. Por esta razón y muchas más, dile no a los turnos de 12 horas. Continuamos en nuestro programa, ahora estamos en compañía de Rodolfo Vecino, ex presidente de la Junta Directiva Nacional de la Uso y quien también estuvo liderando toda esta gesta en su momento para la organización sindical, para el país, como era la reversión de Campo Rubiales. Rodolfo, muy buenas tardes y bienvenido también a nuestro programa. Muy buenas tardes, Lina, y a todos los televidentes de este importante medio de comunicación. Rodolfo, como ya lo mencionaba, usted estuvo liderando todo este puñado de hombres que conforman la organización sindical, ¿qué significó y qué posibilitó que la Uso hoy marcara este momento en la historia del país, todas esas luchas que se libraron? Bueno, primero la Uso, pues, por su origen natural de venir de las comunidades, fue uno precisamente de los elementos que primero se ganó, el corazón de las comunidades, de los trabajadores y es así como empezamos ese trabajo arduo en el año 2011, el 11-19 de julio, precisamente esta organización empezó las luchas aquí en Rubiales por las reivindicaciones de los trabajadores, de las comunidades, pero fundamentalmente por este momento que hoy precisamente estamos celebrando, como es la terminación del contrato de Pacific Rubiales, que entrega hoy esa cuota tan importante que significaban estos 30.000 barriles de crudo que hoy regresan a nuestro país, o sea, el petróleo de Colombia para los colombianos, punto fundamental de la plataforma de lucha de la Unión Sindical Obrera. Rodolfo, políticamente también la organización sindical y los líderes, ¿tuvo que pagar una cuota muy alta? Bueno, indudablemente, tenemos que recordar aquí el asesinato del compañero Milton Rivas Parra, un compañero dirigente precisamente de los trabajadores, que acompañó al abuso en estas luchas, nos tocó de todo, o sea, hemos sufrido persecución, todavía hay procesos judiciales de muchos dirigentes nacionales, pero básicamente cuatro compañeros que tenemos que recordar estuvieron detenidos, presos, durante un año casi el compañero Darío Cárdenas, dirigente, vicepresidente de la subdirectiva de la USO-META, el compañero Héctor Sánchez, el compañero Campo Elías Ortiz y el compañero Carlos Sánchez, que estuvo también detenido y fueron compañeros que pagaron con una alta cuota de sacrificio el haberse atrevido a acompañar al abuso en esta lucha. Por eso hoy reivindicamos el papel que jugaron los trabajadores, los líderes naturales que asumieron ese compromiso, que hoy todavía siguen sufriendo el haberse atrevido a eso, ya que han sido vetados permanentemente para poder acceder a un trabajo digno en la industria petrolera. Queremos reivindicar eso, queremos reivindicar a las comunidades que nos acompañaron y creyeron en la USO, y al pueblo colombiano que nunca se dejó convencer por la mala prensa, sino que después quedó confirmado con programas como el de Pirri, con programas como el de la misma revista Semana, que reivindicó que todo lo que el abuso aquí había demostrado estaba sucediendo en campos rubiales, ejecutado por una multinacional agresiva y desconocedora de todos los derechos, como lo es la Pacific, que arremetió no solo contra las comunidades, sino contra el medio ambiente, sino contra los trabajadores, trayéndonos y recordándonos los principios del siglo XVIII, cuando los trabajadores eran esclavos del capital, eran esclavos de los intereses capitalistas. Bueno, Rodolfo, muy puntual, ¿en su momento hubo voluntad del gobierno y de Copetrol, pues para que esto hoy fuera una realidad? Pues tenemos que decir que no, la lectura nuestra es que la acción de Copetrol y del gobierno nacional, en medio de esa coyuntura, obedeció más a un tema de resolver el conflicto rápidamente para llevarlo a sus intereses, como quedó demostrado con la jugarreta que nos hizo a la Unión Sindical Obrera, con un sindicato de bolsillo, que hoy todavía continúa aquí en campos rubiales, a raíz de la UTEM precisamente que suplantó todos los acuerdos que la USO hasta ese momento había avanzado, y que con eso hoy podemos ver que no avanzaron absolutamente un ápice más en las conquistas de los trabajadores, tomaron lo que nosotros hasta ese momento habíamos hecho. Bien, Rodolfo, muchas gracias por habernos acompañado en nuestro espacio. No, gracias a ti por seguir consultando nuestra opinión. Rodolfo Vecino es presidente de la Junta Directiva Nacional de la USO, recordar todos esos momentos que vivió la organización sindical, luego del llamado de los trabajadores a que hicieran presencia en este campo cuando sus derechos eran violentados por parte de esta multinacional canadiense, pacífica y rubiales, y es lo que llama la atención de la organización sindical, a hacer presencia y a permanecer tras la persecución, como ya lo nombraba Rodolfo Vecino, no solamente del Estado, sino pues de agentes paraestatales, podemos decirlo de esa forma, que incursionaron en este campo, que pusieron en riesgo la vida de muchos líderes sindicales y que otras vidas también fueron cobradas. Algunos dirigentes también continúan siendo señalados y con procesos judiciales que esperamos se puedan resolver de la mejor forma. Gracias a esa lucha que ha dado la organización sindical desde el 2011, se puede evidenciar este importante logro, no solo para el abuso, sino para todo el país. Vamos a la pausa y ya regresamos al Semanario Obrero. Una convención colectiva establece y cuida las relaciones de trabajo en una empresa. En Ecopetrol tenemos una convención colectiva y en ella está pactado que las jornadas de trabajo son de ocho horas diarias. Más aún, cuando los trabajadores en las refinerías están expuestos a grandes cargas laborales, agentes químicos, agentes tóxicos, altos niveles de ruido y altas temperaturas, entre otras. Obviamente, esto genera más desgaste físico y mental a comparación de otros trabajos. Por esta razón y muchas más, dile no a los turnos de 12 horas. Regresamos a la recta final de nuestro programa y ahora está con nosotros Héctor Baca, secretario de Asuntos Internacionales del Abuso Nacional. Héctor, bienvenido al programa. ¿Qué significa esto para el Departamento del Meta? Gracias, Lina. Un saludo especial a todos los compañeros que ven el Semanario Obrero, manifestarles nuestra alegría por la reversión de Campos Rubiales y decirles que esto no es un logro solamente para el país, sino para nuestra región, el Departamento del Meta, que se va a ver beneficiada, por un lado, con la recuperación de la soberanía de esta parte del territorio colombiano, por otro lado, va a tener una mayor regalía, va a tener un 12% más de regalía, en razón al artículo 39 de la ley 756, lo que va a beneficiar directamente al Departamento y a los municipios productores. Y, por supuesto, hay unas mejores condiciones para los trabajadores, en razón a que nuestra Convención Colectiva de Trabajo se va a extender a los trabajadores, tanto directos como de contratistas en esta zona del país. Y, finalmente, diría yo que otro de los logros importantes para esta región es que va a llegar una empresa como Ecopetrol, que se preocupa bastante por el tema de la responsabilidad social y donde muy seguramente va a llegar a ser inversión social, sobre todo en temas tan sensibles como las vías, como el acueducto y los servicios públicos básicos, en conjunto con la Alcaldía y la Gobernación. Creemos que aquí se debe cambiar ese modelo que venía aplicando Pacific Rubiales y tenemos que hacer que el petróleo sirva para apalancar el desarrollo social de esta región del país y no generar una economía dependiente del petróleo, sino una economía diversificada y donde el petróleo sea apalancador de la economía. Héctor, ¿qué connotación tiene para Ecopetrol recibir el campo de Pacific y Pirirí? Bueno, para Ecopetrol, las reservas que hoy tiene el campo de Rubiales y el campo de Pirirí van a fortalecerla como una empresa petrolera, va a ser la empresa petrolera operadora más importante, la que tiene la mayor cantidad de reservas en el país y la empresa que más está produciendo petróleo en este momento. Y esto es parte del fortalecimiento que nosotros hemos dicho debe dársele a la empresa estatal. Ecopetrol le ha transferido muchos recursos al país, muchos recursos a los colombianos y todos debemos trabajar en pro de defenderla, en pro de fortalecerla y esa es una de las labores que hace la Unión Sindical Obrera día a día, fortalecer la empresa para que los colombianos nos beneficiemos de mejor manera del petróleo. Héctor, ¿vale la pena dar peleas como estas? Por supuesto. Algo que nos demostró este resultado de la reversión de los campos de Rubiales y Pirirí en el Meta y de Cusiana en Casanare, es que luchar vale la pena. En el 2011, cuando llegamos a esta zona del país, muchos nos decían, aquí no va a volver la USO, aquí no queremos a la USO y mucho menos va a venir Ecopetrol. Este es casi un pedacito de Canadá en Colombia y hoy les estábamos diciendo, hoy les recordábamos cómo en aquel entonces, en el 2011, cuando nos sacaron con ejército y policía, nosotros dijimos, vamos a retornar, pero para quedarnos y hoy lo estamos cumpliendo. Este pedacito de territorio rescatado para la soberanía nacional, para el ejercicio soberano de la explotación de nuestro recurso petrolero y luchar sí vale la pena. Aquí nos acompañaron muchos sectores, muchos sectores, muchos trabajadores, sacrificaron su trabajo y para haber construido este regalo que hoy le hacemos al país, retornarle el principal campo petrolero a los colombianos. Héctor, muchas gracias por haberlo. Gracias a ti y un saludo especial a todos los compañeros de la Unión Sindical Obrera. Vale la pena luchar por estos importantes logros como son la reversión de Campos Rubiales, Castilla y Chichimene, de los que les estaremos contando en nuestro próximo programa. Por ahora los dejo desde Campos Rubiales, desde el sector de Arrayanes, con estas imágenes de cinco años de lucha de la organización sindical para llevar esta importante noticia al país, a toda la clase trabajadora de nuestra Colombia y desde luego demostrarles que a través de la unidad, la movilización y la lucha se pueden conseguir grandes cosas. Me despido desde Campos Rubiales con la cámara de Adriano Contreras. Muchas gracias por la atención prestada. Recuerden visitar nuestra página web www.usofrenteobrero.org Nos vemos en la próxima emisión. ¡Abrumémonos todos en la lucha y salgan los pueblos con valor por la internacional!